La Armada Nacional de Colombia informó que 43 investigadores nacionales e internacionales viajarán al Polo Sur para desarrollar la fase de campo de sus proyectos científicos, algunos de ellos a bordo del buque ARC 20 de julio. La Cuarta Expedición Científica de Colombia a la Antártida a Almirante Tono, que se llevará a cabo en el verano austral 2017-2018, tiene como objetivo dar continuidad al desarrollo de las actividades científicas que adelanta el país en la Antártida en el marco del programa antártico colombiano. La Armada Nacional explicó que los proyectos se encuentran relacionados con los temas de ecosistemas marinos, costeros y continentales, cambio ambiental y conservación, biodiversidad de organismos antárticos, geografía, hidrografía, cartografía y seguridad marítima. El grupo de investigadores y científicos arpará el próximo 15 de diciembre a bordo del buque ARC 20 de julio, embarcación construida por astilleros de Cotecmar. El recorrido iniciará en Cartagena para atravesar el Canal de Panamá y bordear la costa pacífica suramericana. Cruzarán el Estrecho de Drake para llegar a la península Antártica y dar inicio a sus proyectos de investigación. Se estima que el buque regresará a Cartagena, Colombia en marzo de 2018. Notimex.